Hola amigos, Kualito Nali para todos. Nosotros somos los cuentos del Nahual y la Oveja de la ciudad de Irapuato y llevamos tres años llevando a las personas maravillosas historias con nuestros muñequitos que cobran vida con esta varita mágica y respondemos a la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para formar parte del proyecto De Cerca, Escena para Llevar. El día de hoy platicaremos sobre los juegos tradicionales mexicanos, ¿verdad oveja? Pírame Nahualito, ya nada más este nivel y me platicas. Espérate. Disculpen a la oveja amigos. Oveja, ya deja eso que ya estamos grabando. Que me espirí, ya casi acabo. Uno más. Y listo, le gané un punto del halcón. ¿Ya terminaste oveja? Sí Nahualito. Ay oveja, yo creo que te voy a tener que esconder esa cosa, ¿eh? No, no, no. Luego que voy a jugar todo el verano, no. Me voy a caer en un profundo pozo de aburrimiento. ¡Ah! ¡Ah! Ay oveja, tampoco exageres, ¿eh? ¿Qué caso no conoces otra forma de entretenerte? La verdad, no. Bueno, ¿qué te parece si despertamos con nuestra varita mágica a nuestros amiguitos para que nos cuenten una de sus historias? A lo mejor aprendes un juego nuevo. ¡Sí, sí, esa idea me gusta un montón! Muy bien, vamos pues. Apenas está empezando el verano y yo ya estoy bien aburrido. Además, si fue la luz y no puedo ver la tele. Ay, yo no sé qué más hacer. Me siento muy aburridito. ¿La tarea? No, esa luego. Luego, dibujaría, pero no sé dibujar. Las formas de las nubes, ya las vi todas. Creo que buscaré a mi amiga Sally para ir con el abuelo. Él estaba en muchos juegos divertidos que jugaba cuando era niño. ¡Sí, eso es lo que voy a hacer! Le pediremos que nos enseñe algunos. ¡Sí, qué buena idea! A que Sally... Solo dime Sally, por favor. Muy bien, Sally, ¿qué estás haciendo? Nada. Estoy tan aburrida y para colmo se fue la luz a mitad de mi caricatura favorita. No sé, ni pasó igual. Pero estaba pensando qué hacer y se me ocurrió una gran idea. Montarnos en los puerquitos de Doña Eusebia y jugar carreritas. Ya no se puede. Los encerró muy bien con candado. No, eso no. Tampoco agarrar a los polluelos de la guajolota y echarnos a correr para que nos persigan. ¿Por qué ya están grandes? ¡Ja, ja, no! Eso tampoco. Entonces, ¿qué te parece si vamos con tu abuelito para que nos enseñe uno de sus divertidos juegos? ¡Sí! ¡Estaría bien! ¿Lo ves? Te dije que era una gran idea. ¿Y qué estamos esperando? ¡Córrele! Ya voy. Espérame. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Qué pasa, mis niños? Venimos porque queremos que nos enseñe uno de sus divertidos juegos que jugaba cuando era niño. Es que estamos bien aburridos, abuelito. ¡Sí! ¡Anda, abuelito, por favor! Está bien, muchachos, muchachos. ¿Conocen el juego del elástico o el resorte? ¡No! ¿Tú lo conoces, Tito? No, yo tampoco. ¿De qué se trata, abuelito? ¡Cuéntanos! Verán es una historia larga. Era un caluroso verano de 1942 cuando se realizaba la competencia comunitaria del resorte. Los concursantes fueron muchos, pero fueron perdiendo una a una, desde a las tres meses campeona, la pequeña Hernán Hilda y la niña Rosita. Y recuerdo estaba yo en el público de Espectador dándole muchos ánimos a la niña Rosita para que ganase porque estaba bien bonita. ¿Y cuál era el premio, abuelito? Una deliciosa torta de jamón. ¿Una torta de jamón? Sí, en aquel entonces eran difíciles de conseguir. Solo había tortitas de huevo y de frijolitos. ¡Órale! ¿Y cómo se juega? Bueno, el juego consiste en colocar un resorte en los pies de dos personas que se ven de frente, con espacio suficiente entre ellos para que quepa otra persona más. Luego, se acordará una rutina para seguir los saltos que se van a hacer en el resorte. Perderá el niño que no sea capaz de seguir la rutina. Pero abuelito, ¿cómo podríamos jugar si solo somos dos? ¿No se necesita hacer tres? Se pueden usar las patitas de una silla para poner el resorte. Es verdad, abuelito. Vamos a intentarlo salir. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias por enseñarnos este juego, abuelito Sí, muchas gracias, está bien divertido Pero al final ya no me dijiste, ¿cómo terminó la historia de la abuela Rosa? La en aquel entonces niña Rosita triunfó en la rutina final con un maravilloso salto doble con resorte retorcido y salió limpiamente Mientras que la pequeña Hermenegilda se le atoró uno de sus zapatos nuevos y se cayó, finalizando así su turno sin completar la rutina ¡Órale, abuelo! Tengo muchos más juegos para enseñarles y vuelven otro día a buscarme, niños ¡Claro, abuelito! ¡Adiós, abuelito! ¡Adiós! ¡Órale, abuelito! Hay muchos juegos bien divertidos para jugar Y más, si tienen muchos primos o hermanitos en su casa Así es, ovejita ¿Ya te acordaste de algún otro? Sí, uno de los que más me gustan es el coyote, coyote ¿Estás ahí? ¿No era lobo? ¿Estás ahí? Sí, pero es que a los animalitos del bosque le gustan decirlo así por nuestro amigo el coyote Platícales a nuestros amiguitos cómo se juega Ah, pues mira, nos ponemos todos en círculo agarraditos de las manos Mientras que uno se sienta en un lugar alejado como a diez pasos de venado Y este será el coyote o el lobo Luego todos cantamos mientras giramos Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Ya todo nos comerá ¡Coyote, estás ahí! ¡No estoy lavando las manos! Y así se repite la pregunta Y el niño que hace de coyote decidirá ¿Cuándo es momento para correr? Al decir ¡Voy en camino! Todos deben de correr Y al que sea atrapado por el coyote Será el nuevo Coyote Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Ya todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, me estoy despertando Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Ya todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, me estoy poniendo Los zapatos Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Ya todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, me estoy cambiando Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Ya todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, me estoy lavando Los dientes Jugaremos en el bosque Mientras que el coyote no está Porque si el coyote aparece Todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, me estoy peinando Jugaremos en el bosque Porque si el coyote no está Porque si el coyote aparece Todo nos comerá Coyote, ¿estás ahí? Eh, voy ¡Caño! Eh, me estoy peinando Oh, yo no quería ser el coyote Este juego se oye bien divertido, oveja ¿Qué otro te sabes? Otro de mis juegos favoritos Es el de las estuatas de marfil Estuatas de marfil Ah, estatuas de marfil Por eso, estuatas Este juego también está bien padre ¿Y de qué trata, oveja? Nos colocamos todos en círculo Viéndonos de frente Tomándose las manos Luego giramos Y cantamos la cancioncita Las estatas de marfil Son así La, 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 la Y cuando terminamos la canción Cada uno elige una pose Para quedarse quietos Verde el primero que se mueva Y sale del círculo Luego se vuelve a empezar a cantar La, 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 la Así se va Hasta que queda un solo ganador A las estatuas de marfil Uno, dos y tres Así El que se mueva Baila el twist Con su hermana La lombriz Que le apeste el calcetín Yo mejor me quedo así A las estatuas de marfil Uno, dos y tres Así El que se mueva Baila el twist Con su hermana La lombriz Que le apeste el calcetín Yo mejor me quedo así Perdiste en Agualito Ay, ese juego está bien divertido Oveja Sí ¿Y ustedes cómo juegan Estos divertidos juegos En casita, amiguitos? De seguro hacen un montón De cosas diferentes, ¿verdad? Escríbanos en la cajita de comentarios Cómo es que ustedes los juegan Y de dónde son Para conocer más cosas Y divertirnos juntos Claro, amigos Bueno, ovejita ¿Ya ves que no necesitas Estar jugando siempre Con ese juego del halcón? Sí Hay muchos juegos divertidísimos Para entretenernos en casita Y más en estos tiempos De estar encerraditos Pregúntenle a sus papás O a sus abuelos Que otros juegos conocen Bueno, Nanguanito Vamos a jugar un rato al patio Claro, ovejita Ya voy Adiós, amiguitos Hasta la próxima ¡Adiós!